Vamos a terminar discutiendo el capítulo 3, medidas de centrabilidad y variación. Habíamos discutido ya en la clase las primeras medidas de variabilidad y centrabilidad, que eran la moda, la mediana y la media o promedio aritmético. También habíamos discutido la media podada, ya hemos dicho que en general la acusamos al 5% y en algunas ocasiones al 10%. La media podada tiene la característica de que es robusta, o sea que es resistente a olairus. Comenzamos con esa discusión, ¿qué quiere decir medidas resistentes de tendencia central? Quiere decir que una medida es resistente o robusta, también se dice, cuando no es afectada por los valores extremos o a olairs en el conjunto de datos. La media o promedio aritmético no es resistente, no es robusta. La mediana es resistente a los valores extremos y la media podada también es resistente o robusta. Pasamos a los cuatro niveles de los datos, ¿verdad? Que eran los siguientes, nominal, ordinar o intervalo o razón. La moda se puede usar en cualquiera de los cuatro niveles. Ahora, la mediana se puede usar en los niveles de ordinar, de intervalo o razón. Ahora, la media o promedio aritmético se puede usar solamente en los niveles de intervalo o de razón. Esto es bien importante, que dice que unos datos que son simétricos o acampanados, quiere decir que los valores de la media, la media, mediana y moda son más o menos los mismos. Ahora, si es cercado a la izquierda, el promedio es menor que la mediana, menor que la moda. Y si es cercado a la derecha, la media es mayor que la mediana, mayor que la moda. Vamos a observar esto en la siguiente foto. O sea, si dan cuenta, tenemos entonces que cuando es simétrico, ¿verdad? Más o menos, la media, la mediana y la moda son similares. O sea, una distribución simétrica. Ahora, si que diga asimetría positiva, quiere decir cercada a la derecha, quiere decir que la moda es la primera, como la distribución de la evolución o la distribución del cáncer que le expliqué, la mediana y la media. Si es asimetría negativa, cercada a la izquierda, vamos a tener la media primero, la mediana segundo y la moda al final. Así que, muy cuidadosos con esto. Esta idea nos dice mucho sobre la distribución de los datos. Vamos a proseguir, ¿verdad? Con nuestro estudio. Entonces, nos queda ahora lo siguiente. El promedio ponderado, que es bien importante. El soldo nuevo, Weighted Average, promedio ponderado. Decimos que a veces nosotros necesitamos asignar más importancia a algunos valores, a algunas categorías. Y la definición del promedio ponderado dice que es la suma de X por W sobre la suma de W. Donde X es el valor del dato, de los datos, y W es el peso. Vamos a pasar a mi pizarra y hacer un ejemplo. Pero suma que usted está tomando la clase de Química. Y como sabemos, siempre en Química tenemos diferentes pesos por las categorías. Antes de profundizar aquí, quiero decirle que generalmente la suma de los pesos por simplicidad, para que la gente la podamos entender mejor, va a ser uno. No tiene que ser uno, pero generalmente uno. Eso es lo que vamos a hacer. Quiere decir que mi clase de Química, yo tengo tres exámenes parciales. Y vamos a decir que el valor es 20% por cada uno. Ahora, tenemos un examen final, que va a ser el 30%. Y tenemos el laboratorio, que va a ser el 10%. Como ven, tenemos 60%, que son el 20 por 3, más 30, más 10. Y eso nos da 100%, o sea que es uno. O sea, 100%. O sea que en este caso, nuestros pesos suman uno. Y presuma que usted saca en el examen 1. Saca 83. Entonces tenemos examen 2. Me voy a decir que en el examen 2 sacó 93. En el examen 3, sacó 92. En el final, 94. Y en el examen 3, sacó 94. Y en el examen 4, sacó 91. Por lo tanto, el promedio ponderado, por definición, habíamos visto cómo era la definición del promedio ponderado. Hemos dicho que el weighted average es la suma de X por su peso entre la suma de los pesos. Así que vamos a llamar aquí el promedio ponderado, ¿verdad? La suma de X por el peso entre la suma de los pesos. Pero vimos que la suma de los pesos era 1. Por lo tanto, solamente tenemos que hacer el valor de X por su peso. O sea que 83 por su peso, que es 0.2 del 20%. Más 93, segundo examen parcial, por su peso, que es 0.2. Más su último examen, que era 90, sacó 92, por su peso, que es 0.2. Ahora, cuando vamos al examen final, el examen final obtuvo 94, pero su peso era 0.3. Y el lap, en el lap, obtuvo 91 y su peso es 0.1, del 10%. Una vez hacemos todos los cálculos, ¿verdad? Hacemos 83 por 0.2, más 93 por 0.2, más 92 por 0.2, más 94 por 0.3, más 93. 91 por 0.1, la nota final es 90.9. O sea que esta persona obtuvo a 90.9. Y este es el promedio ponderado. Vamos a continuar por aquí con nuestra discusión. Bueno, y ahora continuamos con las medidas de variación. Hay muchas medidas de variación. Vamos a discutir unas poquitas en esta sección. Y comenzamos con el rango. Rango es simplemente la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Entonces tiene un problema bien grande y es que no es robusto. No es robusto porque piense que estamos hablando de salario y el salario mayor en su compañía es 100.000. 100.000 y el menor es 1.000 dólares. Por lo tanto, el rango sería 99.000. Por lo tanto, no es una buena medida de variabilidad. Así que aunque la expliquemos y demás, el rango no es una buena medida. Así que tenemos que conseguir una mejor. Y para esa, pues existe la variación muestral o deviación estándar muestral. Y la fórmula es la siguiente, pero la vamos a desarrollar con un cuentito aquí. Y la idea es la siguiente. La idea es que usted dice, bueno, yo quiero buscar una medida que mida la variabilidad entre los valores, entre los X que usted tiene. Por lo tanto, la idea principal, usted podría decir, bueno, pues si a cada valor de X yo le resto el promedio, pues ya lo sumo toditos. Tarea chévere porque esto dice que a cada valor le quito el promedio. Pero tenemos un problema porque esto siempre va a ser cero. Por lo tanto, uno viene y dice, ok, vamos a buscar una manera que esta diferencia no sea cero y uno se acuerda de precalcular uno y dice, bueno, todo número al cuadrado es no negativo. Por lo tanto, lo primero que uno va a hacer es no cuadrar eso. Pero ahora uno dice, si le vamos a sacar el promedio, pues entonces solo dividimos el total de datos y el total de datos de genes. Entonces, esta medida sí es una medida de variación, pero entonces lo que quería yo tratar de enseñarles a ustedes es que esta no es la mejor. Y la mejor es cuando uno quita menos uno, este estimador es el mejor y esta es la varianza muestral. Esto es lo que usted va a conocer como sigma cuadrado. Ahora, esta es la varianza. Cuando uno habla, generalmente quiere las mismas unidades y por eso es que nosotros vamos a estar hablando de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Desviación estándar. La desviación estándar sigma no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Y lo que vamos a estar nosotros haciendo es que calcular la varianza es más fácil. Luego que consigamos este valor le sacamos la raíz. O sea que la desviación estándar realmente uno diría que es la raíz cuadrada de la suma de x sub i menos x barra todo el cuadrado entre n menos 1. Y este es el mejor estimador para la varianza. Vamos ahora a pasar al ejemplo. Yo quiero hacer ahora, esto estoy resumiendo todo lo que habíamos dicho. Volvo y repito. Tenemos que cuadrar porque si no esto siempre va a ser cero. Y la varianza muestral, este es el mejor. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice así. Dice los siguientes datos representan x, el número de asientes de autos reportados en cierta intersección durante una semana. Entonces vamos a calcular el rango. Si calculamos el rango ya hemos dicho que no es bueno porque el rango sería el mayor que estamos viendo que el mayor es 5 y el menor es 0. Por lo tanto tenemos un rango de 5 a 7. Entonces aquí me queda una explicación que quiero hacer y esto se llama la varianza computacional que se la vamos a escribir por aquí. Vamos a calcular eso, escribir eso, perdón. Que eso es bien importante. Vamos a escribir aquí. Esta fórmula que tenemos, ¿verdad? Aquí es la varianza. Y también esta sigma cuadrado. Sigma cuadrado también tiene una expresión más fácil de calcular cuando la hagamos a mano. Y es que sigma cuadrado, la varianza computacional es la suma de las x al cuadrado, menos la suma de x al cuadrado. Eso lo dividimos entre n. Y todo lo vamos a dividir entre n-1. Y esto se conoce como la varianza computacional. Y se llama computacional porque es más fácil, aunque no lo aparenta, es más fácil de calcular. Así que volvemos al ejercicio. Espero no se me confundan. Volvemos a pasar a decir lo mismo. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el número de accidentes reportados. Y vamos a calcular. Realmente deseamos calcular la desviación estándar. Así que vamos a pasar a mi paginita aquí. Y tenemos los siguientes. Tenemos aquí los accidentes que proyecté. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza población. Perdón, la varianza muestral, perdón. Que la voy a escribir. Es que estoy haciendo 10 cosas a la vez. Voy a escribirla por aquí. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a calcular. Sigma al cuadrado. Que es igual a la suma. De x al cuadrado. Menos la suma de x. Al cuadrado. Lo vamos a dividir entre n. Y todo eso entre n menos 1. Por lo tanto lo que necesitamos es x al cuadrado. Así que vamos a calcular por aquí. x al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0. 0 al cuadrado es 0. 2 al cuadrado es 4. 4 al cuadrado es 16. Y 5 al cuadrado es 25. Ya tenemos x y tenemos la suma. Por lo tanto ahora vamos a hacer la suma de x. Y la suma de x va a ser 3 más 1 es 4. 6. 10. 15. La suma de x es 15. Ahora sumamos x al cuadrado. 31. 41. 45. Y 10. 55. Y ahora vamos a escribirlo por aquí. Este numerito de aquí es la suma de x. Y este de aquí al ladito es la suma de x al cuadrado. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que n es 7. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es sustituir. O sea que sigma al cuadrado suma de x al cuadrado que es 55. Menos la suma de x que es 15. Hay que cuadrarlo y dividirlo entre el total de datos que es 7. Y todo esto lo vamos a dividir entre 7 menos 1 que es 6. Por lo tanto tenemos 55 menos, cuadramos 15. Que es 225, 225 lo dividimos entre 7. Y eso lo vamos a dividir entre 6. O sea que eso le vamos a gestar 55 menos 32.14 y lo dividimos entre 6. Y eso nos da aproximadamente igual a 3.81. Y entonces le doy una observación. Siempre la varianza va a ser positiva. Por lo tanto sigma, la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza y la raíz cuadrada de 3.81. Y eso nos va a dar aproximadamente igual. 1.95. Así que tenemos ya todos los valores que deseamos. Y ahora vamos a terminar con el coeficiente de variación. Y vamos a usar este ejemplo. Así que para finalizar vamos a hacer el coeficiente de variación. Voy a hacer una aclaración. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Si es la varianza poblacional que va a ser una medida de la población va a ser desconocida. Y por eso aquí dividimos entre n y su media es mu que también es desconocida. Eso es para que conozca la diferencia que nosotros vamos a estar trabajando. Porque para eso hacemos una muestra con una varianza muestral. Terminamos con el coeficiente de variación que es bien fácil. El coeficiente de variación, lo que sí es importante y hacen una estrellita en sus notas, es que el coeficiente de variación es el que se utiliza para comparar la variabilidad entre grupos. Por lo tanto, no se atrevan a utilizar la varianza o desviación estándar para comparar la variabilidad entre grupos. Y es bien fácil la definición. El coeficiente de variación es la desviación estándar muestral entre X barra por 100. Y decimos algo bien importante. Si el coeficiente de variación es mayor del 30%, decimos que es muy variable. Bien importante eso, decimos que es muy variable. Y eso, y volvemos a hacer más la estrellita, se utiliza para comparar la variabilidad entre grupos. No utilizamos la varianza ni la desviación estándar. Eso es un error muy común. Usamos el coeficiente de variación. Así que para terminar esta sección, si nosotros queremos calcular el coeficiente de variación de los accidentes, vamos a hacer lo siguiente. El coeficiente de variación de los accidentes. La definición del coeficiente de variación de los accidentes. Aquí yo le puse sigma, realmente debí poner S. Vamos a arreglarlo para que quede muy bien esto que estamos explicando. Esta va a ser S. Así que vamos a poner esto por aquí, bonito. Esta es S al cuadrado, que es la varianza muestral. Y S, que es la de la equisión estándar muestral. O sea que el coeficiente de variación va a ser S entre X barra por 100. O sea que en este caso, el coeficiente de variación va a ser 1.95 entre X barra. Pero X barra no es otra cosa que la suma de X entre N. O sea que es la suma de X que va a ser 15 entre N que es 7. O sea que X barra va a ser 15 dividido entre 7. Y eso nos va a dar a nosotros 2.14. Y el coeficiente de variación va a ser 1.95 entre 2.14. Y eso vamos a ver que nos da. 1.95 dividido entre 2.14 y nos da 0.91. O sea que es muy muy variable. Porque si lo multiplicamos por 100 va a ser 91%. Por lo tanto decimos que es muy variable. Con eso concluimos esta parte de medidas de variación. Recordándoles que si vamos a comparar la variación entre grupos. Siempre utilicemos el coeficiente de variación.